Música Módulo académico de aprendizaje, costos y presupuestos La vida está basada en muchas situaciones y entre ellas está el problema de cómo obtener dinero porque gracias a este recurso se pueden suplir necesidades y cuando se trata de aspectos que tienen que ver con la parte financiera es ahí donde está la contabilidad De cierto modo, toda la vida de un individuo gira en torno a ella En este sentido, el módulo de costos y presupuestos tiene un aporte significativo en la vida personal debido a que se tiene la necesidad de tener cierto control sobre cuáles son los gastos e ingresos y necesita conocer a qué necesidades debe hacer frente y con qué recursos cuenta para ello Sin este control, se estarían arriesgando los ingresos o desconocería, por ejemplo los comportamientos de los préstamos bancarios que hace para las diferentes compras realizadas y que aún se deben a través del préstamo Lo anterior lleva a pensar que la contabilidad no solamente es para las empresas sino también para las personas quienes la pueden usar en su diario vivir o en el hogar ya que a fin de cuentas, las personas son pequeñas organizaciones o empresas A nivel profesional, el estudio de este módulo contribuye al conocimiento de los negocios y su complejidad financiera Las operaciones contables como son ingresos, gastos, costos y obligaciones Por último, le brinda una formación para tener lógica, orden y racionamiento con el fin de disponer de información que le facilite la toma de decisiones Esto es de vital importancia, puesto que el conocimiento, dominio y aplicación de la contabilidad de costos y el adecuado manejo de presupuestos son las principales herramientas que llevan a que una empresa sea sostenible rentable y eficiente en el corto, mediano y largo plazo Todos estos saberes podrán abordarse a través del estudio de las distintas actividades de enseñanza Aprendizaje y evaluación, que le permitirán reconocer las generalidades de los costos básicos y los sistemas de costos para registrar o contabilizar costos Los sistemas para analizar costos, los costos en la toma de decisiones Las generalidades y componentes de los presupuestos y el análisis costo, volumen, utilidad Así pues, cada unidad le aportará al alcance de la competencia global del módulo de la siguiente forma Unidad 1 Fundamentos básicos de la contabilidad de costos A través del estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias en el manejo de aspectos como El sistema contable, la contabilidad de costos, los estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, elementos del costo, gastos, costos y depreciación Caracterizando los elementos del costo de producción y aplicando los diferentes sistemas para registrarlos y evaluarlos correctamente Unidad 2 Gestión de costos Usted comprenderá, entre otros saberes, elementos relacionados con la clasificación del costo y la utilización de los mismos para que usted pueda identificar, interpretar y aplicar la información en la toma de decisiones Unidad 3 Presupuestos En esta unidad, usted logrará adquirir la comprensión de los componentes del presupuesto y el análisis, costo, volumen, utilidad, PE Para así conocer por anticipado el impacto de las políticas, programas y metas en los resultados y operaciones del negocio Determinando su incidencia futura en los estados financieros Que sea el valor de la comprensión de los componentes del susto Ahora, usted logrará adquirir la comprensión de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de los eventos y desastres no plazones